A dejarlo todo, no podemos Dale fuerte, huicho No quería evitar la fatiga, el mierda, amigo No se, déjame, sé por ese pinche equipo de pedo Se viene la tercera ronda Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Somos Cacahuates, un nuevo video en el canal Y es amigos, esta vez tenemos algo que a ustedes Les divierte mucho en casita A la hora de comer, es muy entretenido ver un circuito Aquí en Somos Cacahuates Así es, los circuitos extremos han regresado Y créanme, son los más complicados De jugar en el canal Muy difícil y ojo, también hay De repente llevan la ventaja y te alcanzan Uno de sus desmas total Te pueden remontar el pedo Así que, miadín, equipo nuevamente Hoy sí vino completo, total No lo puedo creer amigos, no puedo creer que esta vez Vino el viejo lobo de mar, el chamán No puedo creer eso A ver qué tal, se funciona el chamán Porque está súper oxidado Pero nosotros vamos a ver qué tal Nuestro juego, somos menos nuevamente Pero vamos a echar muchas ganas, mucho corazón Así que vamos a ver qué tal Así que sin más que decir Comenzamos Bueno amigos, sinceramente El calor está horrible para hacer un circuito Pero vamos a mostrar las reglas de este juego Como va a ser Y el meganín se los va a explicar a continuación Amigos, primero que nada Vamos a hacer como siempre En dúos un ejemplo El primer juego del circuito Es el de la carretilla Ahí en la primaria Cuando uno era niño Hemos jugado el juego de la carretilla Y para eso se lo vamos a demostrar nosotros Primero que nada Vamos a tener la pelota en el suelo Van a ver dos pelotas Dos pelotitas Es nada más una demostración Yo voy a hacer el pilar Él va a hacer la carretilla En la carretilla te pones en forma de carretilla En cuatro En cuatro En cuenta de carretilla Y luego qué pedo Vas a agarrar la pelotita A la cuenta de tres Una, dos, tres Iniciamos Venga Ahí está Ahí va el negado Esa es la carretilla No sé si se lo jugaron Lo lleva ahí Si lo deja caer Ahí está Ahí está Regresa otra vez La carretilla Tenemos que regresar Sí Pero ya no te voy a cansar Pero al regresar aquí a este punto Amigos Va a hacer el cambio Ahora me va a tocar a mí Hacer la carretilla Y dejar la pelotita de aquel lado Ojo Si se les cae la pelota Regresan nuevamente Está cabrón Está cabrón No te quise cansar Ahora yo Hola pinche Ahora el segundo circuito Es el más difícil de todos Este ya se ha repetido Pero es muy bueno Llegar acá Poner la gorrita El reto del cepillo Amigos Ahí eso Llevar el cepillo Al otro extremo Y ponerlo acá Ojo Que si se cae Se regresa nuevamente Y otra cosa No podemos meter las manos De que no Ya se va así Sin nada Vale Vamos con el tercer circuito El tercero está chido Tenemos una calcetita Rellena de arena Amigos Aquí tenemos una pequeña línea Y ahí tenemos un círculo Eso hay un círculo ahí Mi compañero Si se va de largo Esto va a ser Yo te lo voy a pasar Darme la calcetita Vale Uh ahí sí como ahí Tiene que quedar acá Tiene que quedar dentro del círculo ¿Se queda la línea? No Dentro del círculo Bien 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 Pasando ese Vamos con el último nuevado Jugar boliche Hay una línea de boliche Se tiene que tirar uno por uno Ojo No lo puedes lanzar Es todo como que estuvimos en el boliche Eso Y el primero que haga eso Sería un punto Para el equipo Va a estar muy difícil El día de hoy Bien difícil Así que Vámonos Pues bueno amigos Se viene el reto ¿Por qué vienes así? Eres traviesa Soy la crazy Traviesa Crazy No eres gringa Por eso quiero ser gringa De gringa solo traes el perfil Pero quiero ser crazy Así me acuerdo De por sí Ni vienen todos completos Y vos vienes Relajeando otra vez Este equipo Está de la verga Sinceramente Mira ¿Sabes qué? Ni siquiera confías en nosotros No ya no Mira te voy a decir una cosa El único rescatable es tío Betito Sí En los circuitos yo los hago Mierda de confía en mí Hoy traigo la playera bien puesto Ahora sí caramba Mira A milagros que lo trae la playera Hay que echarle ganas La neta wey Nos llevan dos punta arriba Dos de ventaja Mira los peces El equipo apartado Vénganse Venga Hoy tiene que correr sangre De nosotros De ellos De lo que sea Pero no nos vamos a morir De nada Tenemos que morir en la raya Dejarlo todo No podemos Dale fuerte Venga Si no es eso ¿Por qué te ando fuerte? No Dale fuerte al circuito Hay que darle fuerte Venga Así que hoy Más que nada Tenemos que sacar la casta Todos juntos Ni uno se vaya a quedar a medias Toda la fuerza Todo el vigor Todo Yo no tuve Por dos semanas Para dejarlo todo aquí Así que espero que ustedes Vengan enteros Completitas Él no Mira cómo se queda viendo Se empieza a reír Te digo pues Así que ahora sí A la cuenta de tres Traviesas Dos, tres ¡Traviesas! Venga perro ¡Vamos! Venga traviesa ¡Ay! Qué bonita cintura tiene La traviesa Bueno equipo naranja Estoy contento De estar ¡Grabar cansa! Grabar cansa Es mi equipo puro gordo Oveso Yo voy a pasar Todas las pruebas Ustedes ¡Papá! Ya vos Puerco pelado ¡Papá! El equipo naranja Nunca pelea Nada más viene este pendejo ¡Sí, güey! ¡Ey! ¡Milantes! ¡Por qué estamos peñando! ¡Son milantes! ¡Ey! ¡Son milantes de la fuerza! Póngale ganas Pue mierdas Porque no hay balde vine ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! Yo confío aquí mi compa ¡Dale! 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 Es que siempre perdemos Pura gente obeso En el equipo Cuando vienes tú Mierda Me quiero cambiar ese esquipo, güey No, no Me quiero cambiar ese esquipo, güey A pesar de que te mire Tu equipo es el que quiere cambiar El viejo de este perro Es muy unido, güey Es más unido Puro uniformadito Únicamente el ícate Que lo vino Hay que echarle ganas, ¿vale? No sé, déjame Ser por ese pinche equipo Pedorro, güey Venga, venga equipo naranja ¿Tú quieres venir mi equipo, güey? Habla con tu coach, güey Tan unidos que somos nosotros Tan chingones Que hasta la coja queda el vicio para acá Pero cambiamos con la Connie, güey Ah, podemos hacer un cambio Es que ver Es la verga pan Aguante, aguante Yo les digo sus verdades Que se las ha intentado Es que, es que Ey, neta, Falco, nada Viste, estoy sin pedazos Yo les doy la adrenalina La testosterona Puro niña, puro manpo Hay aquí Güey, no se puede hacer nada Vino el pinche Falconi Y da un desmadre Habla el pinche señor, caray Que pase el pinche señor, güey Que pase el Falcone Que pase el pinche Falcone Que pase el primero Por pendejo Yo voy con el Icar, güey La neta, güey No, 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 no No hay pedo, no hay pedo, Leo No te preocupes Esto no se acaba hasta que se acaba Son cuatro rondas Cuatro rondas ¿Entiendes, güey? Es de la cartita Le pesa la cabeza, güey Vale Vale, amigos Entonces Vamos por las cuatro rondas, chavos Quiero que le echen huevos Como siempre Y para que no Estábamos juntos Dos, mira, se paraba Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar Quien va a arrancar De parte del Team Wichin Va a ser su servidor Y Kevin Este circuito Ya tiene mucho Que no nos juntamos ¿Y de aquel lado? Vamos a arrancar nosotros Y el maldito Y el maldito Que puse en el huevo ¡Cállate, güey! A Tarzán traigo aquí, güey A Tarzán traer, güey Esto pendejo ese animal, güey Que está en ese equipo, güey El juego comienza en Tres Dos Uno Venga Venga, güey Venga, güey Dale, dale, dale Eso, eso Fibra, fibra Eso, eso Dale, dale, dale Rápido, rápido Venga Métale, güey Venga, Kevin Venga, Kevin Igual Hay que agarrarlo Todo, todo, todo Todo, todo Eso, Kevin Eso, Kevin Eso, Kevin pero no hay pedo venga 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 vale venga con calma ya sabe concentrado le corre la gorra papi y fuga concentrado profe eso papá dale silencio profe silencio cállense cállense silencio no ponen nervioso silencio 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 venga papá perfecto concentrado lo hicimos todo baja leve lo tienes controlado no hay ningún problema ubica el vaso nada mas y nos vamos para el otro circuito venga papá falconi tomeas sigue falconi ponle huevos pa mas fuerza mas fuerza ya se metieron el coche deja el cuerpo dentro venga esto esta dentro venga 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 Música madre ¡Ey! ¡Ey! ¡Está subiendo un trato! Venga, venga, ya lo tenemos Ya lo tenemos, ya lo tenemos, dale, dale Concentrado, concentrado Sin presión, sin presión Sin presión, tranqui Tranqui, tranqui, sin presión Falco y ahora sigue trabajando Venga, no rebote mucho Despacio, concentrado El pendejo de Falco y ahora sigue intentándolo No james, no me viene la pinche Ey, nuegalo, si no puedo, cambie La pinche gorra me trae nuevo Cambie, nuegalo, están perdiendo tiempo ahí con este pendejo Que no avanza No me viene la pinche gorra de chamaquito que pusieron Venga, venga, venga Y aquí tenemos otro pendejo que nos está cuidando Ey, 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 ey Venga, venga, venga Vámonos, vámonos Media hora, más Fíjate, fíjate, pónote jala ¡Alejado! Venga, despacio, despacio Tranquilo Concentrado Puta madre Venga, los chaquetín ¡También, Kevin! Despacio, despacio despacio pa, tiene nervios esta dificil te van a alcanzar nooo despacio a la hora de salir porque donde te pega te chicotea asi como lo estas haciendo bien equipo checalo bien equipo mira 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 el nuevo no me cambiaba yo no queria pitar la patina otro picho coludo no wey yo lo hice mejor que tu picho falconi mira ese wey bueno amigos como ya vieron el equipo del wicho ya comoló un punto nosotros con falconi valimos madre en el jueguito del cepillo pero bueno podemos remontar la parte mas dificil del cepillo creo que es el cepillo lo demas esta mas papa pero bueno esperemos si mi equipo pueda remontar porque si esta algo dificil bueno como amigos vieron que ganamos la primera contienda inyectense confianza porfavor si podemos estamos viendo pero si podemos ya vieron wey ya vieron wey que viene el desmadre nos hace falta ese wey un ratito un ratito mira ya empezamos viendo en esta cocha termina un ratito el desmadre la meta ya vieron wey que solo nos falta gente wey no nos falta nada si wey ya puro gordo panzudo ay wey puro puro anciano si podemos ganarlo ahorita venga 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 dejen el desmadre venga 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 travesillas travesillas venga te lo dije wey los dos panzudos no iban a poder me estan subestimando este le pega la cabeza no pega con el cepillo estas muy cabezon wey no me dijiste nada del cepillo esta mas pesado que un cabello tu cabeza mierda el cabello me da fuerza aqui me vienen ahora puta que si la naranja me sota donde te va a venir wey aqui en el equipo naranja somos mas tranquilos no somos como ya que puro pelear tranquilos papas tranquilos pendejo peludos mierda no se pueden reunir estos mierda porque puro pelear somos sacate aqui no tambien banda ustedes pueden callate venga venga quien va al siguiente equipo quien va teis gordo venga gordo por una vez en tu vida se serio wey dale wey este equipo es puro de desmadre venga wey venga 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 va a comenzar el reto de la carretilla en 3 2 1 comenzamos desmadre de eso venga rápido se le cayo se le cayo se le cayo se le cayo eso era lo que necesitabamos eso era lo que necesitabamos eso era lo que necesitabamos vamonos cocha eso cocha eso cocha méchale el dedo Jorge para que le diga venga venga cocha venga 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 dale salen corriendo dale noo y acá tranquilo sin desmadre sin desmadre concentrao concentrao dale puedes agarrar el vaso Jorge puedes agarrar el vaso como esta la gordo esta bien acomodada concentrao eso wey excelente vamonos VAMONOS! VAMONOS! Lo agarraste perfecto! Venga! Tranquilo! Tranquilo! Venga! Vamos bien! Vamos bien! Que perfección! Lo agarraste bien! Que buena! VAMONOS! A la primera! VAMONOS! Que buena! Si! Venga! SÁCATELO! Venga! Venga! Este va a ser el pedo! Venga! Una más! Una más! Rato Jorge! Rato Jorge por una! Venga! Venga! Venga Jorge! De este lado! Venga! Una! ¡Rebostando! ¡Rebostando! ¡Qué buena! ¿Cómo lo viste el equipo hoy? ¡Inspirado! ¡Qué buena reta Gorgaine y la cocha! ¡El mejor juego de su vida, amigos! ¡El mejor! ¡Hubo matón, Fer! Desde desmadre a desmadre trae ¡Venga, venga! ¡Perfecto! ¡Cómo jugaron! ¡Nunca, güey! ¡Jamás! ¡El equipo más fuerte! ¿Cómo lo viste? ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El festejo! Amigos, increíble, increíble el juego que hicieron esta vez ¡Venga, chavito! ¡El paso de la chaquetita! ¡El paso de la chaquetita! ¡No mames pinche Pancu! ¡Mierda, güey! ¡Te dije, fe verga! ¡Mierda! ¡Mierda, güey! ¡Es que esta madre está difícil! ¡No, güey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Somos del equipo! ¡El pinche Leo! ¡No, güey! ¡Yo lo voy a hacer! ¡El de la gorita, no hay pedo! ¡Me pelean la verga de los negros! ¡El problema es este! ¡Pinche, la canto mierda! ¿Para qué viniste, güey? ¡Empezábamos ganando, verga! ¡Namas vienes y vale! ¡Mierda, güey! ¡Univornado, bien peinado! ¡Ya! ¡Ese tiene la culpa, güey! ¡Mierda! ¡Mierda! Amigos, se viene la tercera ronda Ya vamos 2 a 0 Los traemos de hijo al equipo naranja La neta es que hoy se viene el campeonato del equipo negro Señores, se va a repetir del lado de mi equipo Dos veces, dos participantes Así que, va a repetir en este momento Huichin Huichin Chetín venga con todo Al lado del que le dio la vida Dale un beso al que le dio la vida ¿Sabes lo que le dio la vida? ¡Abajo, no! ¡Abajo, no! ¡Abajo, no! Ahí, ahí, ahí debe ser ¡No quiere! Y de este lado, señores Alguien que ya sabe Caracterizado por ser el más... ¡Pendejo! Exactamente, 2 metros varía de la torre De este lado del equipo naranja ¿Preparados? ¡Sí! De este lado del equipo negro ¡Preparados! ¡Vamos, vamos! A la vuelta de 3 Empezamos en... 1 1 2 3 ¡Amoros! Ven armone, voy armone, voy alumna Ven armone, vaya, vas rimone, vaya! Vuelta, vuelta, vuelta El Wicho con su papá Que le doy la vida Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Venga, venga Venga, venga Vengaran la copa Calma, la primera Vamos ahora ¿Tiene una R en los Coyoles? Chuta, vale No, no El Wicho concentrado Calma, wey Eso, eso, vámonos Ahí gira la copa, wey Vámonos, vámonos, vámonos Que se calme, que se calme Esa vez, yo gato, esa vez No, no, no pasó A la remate A la puta madre No, no, no 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 Venga, pellejo Venga, pellejo Despacio, perudo Venga, venga, venga Venga, venga Espacio, paja No Chico 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 Vanerma Dome, dome Dome, dome Estoy la salvación de este equipo Noきた furniture Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! Desliza, pase, pase así ¡No puedo verlo! ¡Ejejejejeje! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Ay, no mamás! Venga, Guicho, concentrado, tirando el segundo bolo ¡No! Venga, va Guicho ¡Falló, falló! ¡Fallío! ¡Chicas, pendejos! ¡Estamos perdiendo mierda! ¡Venga! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! La copia, la copia Le agacha hacia arriba de tu cabeza Aja, hacia, hacia Lo mas rapido que ha sido PELA PELA DONDE El equipo naranja Ha sido derrotado Ha sido derrotado Buena Donne No Donne, tranquilo Ya he jugado Jugamos bien, jugamos bien Automáticamente el equipo naranja Ha perdido este punto El Wichin, Shakitin y el Team Negro Es el creador de otro punto mas en la tabla Y por lo tanto vamos, seguimos nosotros Con un punto arriba en la tabla Equipo negro ganamos Quiero decirle unas palabras wey, la gente quiero pedirles perdón Quiero pedirle unas palabras wey, perdón Perdón por querer haber cambiado de equipo La neta, pero es que yo he necesitado un equipo Que tenga carra, mente y corazón Es lo que a mi me hace falta wey, ya lo veo que ustedes lo están demostrando wey Tenga un poquito ahí Mi viejo, el tumorcito ese Que tiene usted ahí, pero Mi papá tiene una hernia en las bolas wey Se le colgó ahorita una Ahorita vamos a llegar Ahí tengo de ese ungüento Se lo voy a masajear bien, se lo voy a sobar Huevote de guaricho De huevo de toro Venga equipo, perdónenme No importa, la cuestión es que ganamos, le pusimos muchas ganas Y ya nos lleva nada mas un punto Un punto de ventaja Acortando, 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 así que Bien hecho equipo negro Venga, venga, venga Le dije, no es la cantidad Es la calidad, carnal, la esencia, la sangre Competidora, así que a la vuelta de tres venga traviesas Una, dos, traviesas Pero bueno amigos Nadine, por fin, les ganamos a las madres Lo que costó esto La neta, la neta amigos, hay que reconocer El equipo negro, sacó la casta al cien por ciento Nosotros, salimos cacahuata en la parte del cepillo Ustedes son buenos para eso Tú, Jorge, y el ausente que no viene esta vez El mol, no mames, son cabrones para eso wey Pero bueno, todos podían pasar amigos, así que Aquí llegó esta competición de circuito Y nos vemos para el siguiente video, así que Si les gustó, no se olviden compartir, suscribirte Y activar la campanita, para que lleguen las notificaciones A tiempo lo que estamos viendo aquí, en Somos Cacahuata Eso es bueno amigos, yo soy un huicho Hasta el próximo video amigos Adiós Qué chido se siente ganar ya, mucho que no ganaba Gracias familia Está lloviendo Ya está lloviendo, gracias Está lloviendo Ganaron porque está lloviendo Gracias Estadio No Detesto Estadio Estadio ¡Suscríbete!